Música Comerciantes y consumidores en Muca se quejan por precios de víveres como el plátano, la yuca y la batata. La yuca antes se costaba 10 pesos, ahora si no hay 250 por una pesa no la compro, o sea, esto es algo nunca visto. Este país va a tener que poner la comida a la gente pobre más barata para que pueda hacer continuar las cosas que hay en este país. Demasiado elevado para la situación. Música